Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy quiero mostrarte cómo hacer un reloj para enseñarle las horas a los niños de la casa y para esto voy a utilizar un pedazo de cartón circular, está midiendo 30 centímetros y luego lo que voy a hacer es ubicar el centro para luego ir partiendo en cuatro pedazos el círculo que va a representar cada cuarto de hora y luego con páginas de color voy a empezar a pegar cada cuarto de hora con diferente color y esto va a poder facilitar al niño poder identificar cada 15 minutos así que te sugiero que si vas a enseñarle a tu hijo cómo aprenderse las horas del reloj puedes hacerlo de esta manera o también puedes hacerlo de un solo color como ves hay cuatro cuartos de hora entonces voy a utilizar cuatro colores y lo pego del centro hacia arriba y luego en toda la parte de la orilla lo voy pegando hacia al lado de atrás si es primera vez que estás visitando mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos que voy a estarte compartiendo espero que te sean de ayuda puedes encontrar diferentes tipos de piñatas y diferentes tipos de manualidades en el canal así que te invito a que comentes el vídeo y regálame un like como te decía cada color representa un cuarto de hora entonces ahora lo que voy a hacer tengo estos pedacitos de papel de diferente color que he cortado y luego lo que voy a hacer es primero escribirle cada cuarto de minutos en un mismo color que es el color verde entonces vamos a empezar con el 0 con el 15 y luego con el 30 y 45 minutos esto nos va a poder ir enseñarle a los niños cada 15 minutos podemos irlo ubicando de diferente color tal como lo empezamos al principio con los cuartos de hora y luego lo que voy a hacer voy a ir pegando los números donde empieza o termina cada color que son cada cuarto de horas entonces voy pegando el cero en la parte de arriba luego el 15 el 30 y el 45 tengo estos otros papelitos de color naranja en forma circular y aquí lo que voy a ir pegando son los minutos partiendo de 5 en 5 recordemos de que el 15 ya lo escribimos con el color verde así que sólo vamos a ubicar entre el 0 y el 15 vamos a escribirle el 5 y el 10 y así lo vamos a ir haciendo en los siguientes colores en la parte celeste en la parte amarilla y en la parte verde estamos representando los minutos de 5 en 5 y cada cuarto de hora o cada 15 minutos nos representa el color verde esto le va a facilitar a los niños para irse aprendiendo los números de 5 en 5 y de igual forma se los van a ir aprendiendo de uno en uno hasta llegar al número 12 tengo estos tapones de gaseosa y los voy a ocupar para irlos identificando con horas y tengo esta página de calendario lo que he hecho es cortar los números del 1 al 12 y los voy a pegar en otro papel de color para identificar las horas te voy a mostrar cómo lo puedes hacer o si tú tienes otra técnica de cómo hacerlo comenta me la para poder aprender también yo de ti entonces vengo y he pegado los números en otro papelito en forma circular que este círculo es el que voy a ir pegando en la parte de arriba del tapón de la gaseosa hasta completar los 12 números coméntame qué tal te parece este vídeo y esta manualidad te la recomiendo para que le enseñes a tus hijos cómo aprenderse las horas del reloj como puedes ver tengo 12 tapones que son los que voy a ocupar para pegarle los 12 números en la parte de arriba luego de que ya tengo los 12 números pegados en el tapón voy a hacerle dos puntos a los números que hemos pegados en los minutos y luego voy a empezar a pegar con silicón caliente los tapones en cada cinco minutos que son los que me van a representar las horas los tapones y esto le va a ayudar a los niños a poder identificar que las horas son los números que están en los tapones y los minutos son los números que están en los papelitos pegados en la parte de abajo y que cada 15 minutos cambia de color según la manualidad que estamos haciendo para mostrarles cómo aprenderse las horas como ves ya pegué los 12 tapones y luego lo que voy a hacer es pegarle las agujas del reloj lo puedes hacer con dos agujas o tres agujas yo te recomiendo que si le vas a enseñar a un niño sería lo más ideal utilizar solamente dos agujas espero que te haya gustado el vídeo no se te olvide suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo tutorial bendiciones a todos